Si me encuentro enfrente, le voy a tirar un pinche ulti en la cara Eh, a momo para abajo Ahí viene, ahí viene a ROTP ARI también ¿A ROTP? No, no, no Si, 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 si Uy, a la verga No, 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 la linterna No, 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 no Es dragón, es para que entren todos Y se hagan dragón, porque la otra canceló Oh La otra canceló Ajá, ustedes debiamos entrar antes Porque esta tira torre, pero ustedes hacen dragón Y tiran torre Torre, 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 pobre, bulleta Torre, 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 sin mirada Y de repente